¡Eh! 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 Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear La samba llegó, la samba está aquí La samba llegó, muevete así La samba llegó, muevete boncontre La samba llegó, ratatatata Ay, yo me dejo de conita, muevete la cinturita Quiero verte, rebolear Baja, rebolea Sube, rebolea Mueve, rebolea Diembla, rebolea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear La samba llegó, la samba llegó La samba llegó, la samba llegó Hay un me dejo de conita, muevete la cinturita Quiero verte, rebolear Rebolea ahora, ya llegó la hora Pues es el momento, venga a rebolear Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear Baja, rebolea Sube, rebolea Mueve, rebolea Diembla, rebolea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear ¿Qué estás escuchando? DJ's César D Y el chino Chicos con tu Vanu billor Mar estão Aruxo Lo Ahí Gracias.